Lo primero de todo, darte las gracias por pasarte por verdadera locura. Es un placer gigante como tenerte aquí, conocer como el proyecto de Guillermo Salas desde dentro y aprovechando que te tenemos en este espacio, lo primero que me gustaría preguntarte es un poco cómo empiezas en este mundo de la música y cómo arranca este proyecto musical. Pues bueno, lo primero gracias a ti y el placer es mío. ¿Y cómo empiezo en el mundo de la música? Pues es hace un montón de años. Empecé con un grupo que no tenía absolutamente nada que ver con lo que hago ahora realmente. Nos llevábamos Electro Kill, hacíamos canciones de Metallica pero como si James Hedgesil fuese Manco. Y tiramos durante bastantes años con eso. Llegamos a tocar en algún festivalillo por ahí, fuera de Madrid también. Y cuando estábamos empezando a plantearnos un poquillo las cosas, el bajista que es a día de hoy todavía uno de mis mejores amigos, se muda a Alemania para estudiar un máster. Y el resto del grupo decidimos que no tiene mucho sentido buscar un reemplazo y seguir con otra persona. Y entonces partimos cada uno por nuestro lado. Realmente el único que ha mantenido una cierta continuidad he sido yo haciendo música. y bueno, pues ya habrás podido comprobar que he mirado bastante a lo largo de los años de estilo. De estilo, sí, sí, totalmente. ¿Cómo ha sido ese cambio de género, de estilo, de rumbo, digamos? Realmente no tiene mucha mística. Yo he escuchado música de casi todo tipo durante toda mi vida y después de llevar bastantes años haciendo solo cosas muy parecidas a Metallica, viéndome por mi cuenta, me vi en una necesidad de cortar por lo sano. Y de hecho hice un primer disco del que no estoy del todo tan poco orgulloso, que iba a pura guitarra acústica y poquito más, muy como rollo cantautor. Luego me intenté compensar a mí mismo y saqué una cosa como más rockera, pero más en un estilo que se quedaba a medio camino. Y ahora, pues bueno, aquí estoy en algo un poco más indie, ¿no? También con alguna cosa más rockera y alguna cosa un poco más rapeada. No sé, un punto extraño, pero bueno. Está bien, está bien. Bueno, un producto un poco como de esta mezcla como de géneros y de este eclecticismo. Ha nacido tu último álbum, Los más bonitos de España. Y me gustaría saber un poco cómo surge el germen de este álbum. Y bueno, cómo recuerdas también todo el proceso creativo y compositivo. Pues el disco realmente empieza hace un par de años con Muralla y una historia más, que han acabado formando parte del disco y otros dos singles que saqué a principio de 2021. Pero bueno, después de sacar esos temas, la verdad es que entré como en una fase de parón porque me di cuenta de que el proyecto que había intentado hacer en mi cabeza no estaba al alcance de lo que yo podía hacer o sabía hacer. Que era partir como de esos cuatro temas e ir uniéndolos musical y líricamente. Que acabase siendo como toda una historia lineal, pero que también a nivel de la música se fuese enlazando un tema con otro y demás. Bueno, evidentemente cuando me puse a intentar hacer eso me di cuenta de que estoy muy lejos de estar capacitado para hacerlo y bueno, pues me frustré un poquillo y me dediqué a seguir aprendiendo a tocar el piano, que es algo que empecé hace bastante menos tiempo. Yo lo que siempre he tocado es la guitarra y ya en este verano sí que volví a coger la guitarra y ya con el piano y tal me empezó a salir alguna cosilla que me iba convenciendo un poco más. Y a partir de agosto sobre todo me entré en espiral compositivas sin mucho sentido y pues eso, de lo típico que llevas un año y medio intentando escribir algo sin éxito alguno y de repente se te caen los temas. Pues entré en eso y en noviembre estaba en el estudio grabando eso. Bueno, así al final tiene su complejidad, ¿no? Como componer porque no siempre, al final como cualquier otro trabajo como creativo que no siempre estás en el mood o estás lo suficientemente inspirado y al final como que de repente te llega y te llega y no puedes hacer nada pero es un poco complejo, pero bueno, está bien, está bien. Bueno, bien mencionabas un poco como al inicio que al final como que has crecido con muchísimas como influencias sonoras y de hecho esto se aprecia como en este disco y me gustaría saber un poco como de qué manera confluyen como todas estas referencias a nivel sonoro y también como qué peso tienen los propios mensajes o las propias letras en las canciones del álbum. Confluyen raro, o sea, yo cuando acaba cada año mi top 5 del resumen este que hace Spoty suele ser Metallica Eminem, Taylor Swift, Bad Bunny, o sea, no hay dos cosas que se parezcan mucho pero bueno, a nivel sobre todo de lo que es la letra y demás básicamente el disco va de contar una historia y bueno, luego como todas las historias pues tiene una parte de inspiración real y una parte que es absolutamente invent pero bueno, va por ahí un poco la línea, luego en el peso de las influencias pues realmente mientras he estado componiendo el disco sacaba sonidos de cualquier lado sobre todo si me pillaba que estaba escuchando un disco que alguien hubiese sacado nuevo y había un sonido que me molaba o una forma de hacer algo que me molaba lo intentaba meter, lo intentaba hacer un tema, no que se pareciese a, pero sí que que tuviese algo de ese recurso o algo así, por ejemplo, del último disco de Natos y Waor hay un recurso que es una guitarra contra muy absurda, muy tonta, pero que me hacía mucha gracia que es con lo que empecé a componer la canción de Viento a Favor, que es la segunda del disco pero bueno, y cómo fue también, cómo recuerdas, hemos hablado un poco como de ese proceso como creativo pero también a posteriori, cómo recuerdas el trabajo dentro del estudio, cómo fue ese proceso en Lasting Noise y bueno, que nos expliques un poquito Bueno, es la primera vez y estoy absolutamente seguro de que Adri es el produ de Lasting Noise me lo agradece muchísimo que llego al estudio con las cosas hechas y con mi trabajo hecho siempre he ido y le he tirado cosas a la cara y las hemos puesto a experimentar allí y en este caso he ido con las cosas bastante claras, los arreglos muy bien cerrados y una idea bastante cercana de cómo quería que sonase todo y que fuese el producto final luego hemos tenido nuestras discrepancias, como siempre, pero bueno, en general Adri sabe mucho más que yo de todo así que suelo tratar de hacerle caso y nada, la verdad es que currar allí con él siempre es un gustazo llevo muchos años haciendo cualquier cosa que hago, me la llevo allí con él y el tío es un máquina absoluto o sea que genial, yo me lo paso muy bien es la parte más divertida de todo esto la de jugar a ser músico de verdad allí es muy guay qué bueno, qué bonito, qué bonito bueno, ahora con el disco también como en la calle llega también como el momento de presentarlo como en directo y de hecho creo que ya has anunciado algunas fechitas y me gustaría saber un poco cómo te sientes y bueno, si nos puedes dar alguna pista de lo que podremos ver sí, tenemos este amplio equipo y yo tenemos Madrid la semana bueno, por ser por ser justos y por tener honor a la verdad hay un par de colegas que me van a ayudar con todo esto entonces cuando hablo en plural realmente hablo por ellos tenemos Madrid que empezamos el viernes pues el que viene creo que es ya, ¿no? el 2 de junio es el viernes que viene sí ay Dios mío bueno, sí pues el viernes que viene empezamos en Madrid luego tenemos en junio Valladolid y León más adelante tenemos Granada más adelante tenemos Santander y por ahí, aunque no tengo muy claras las fechas tengo Segovia a priori prácticamente cerrado y también una historia en Viveiro en Duo y con eso por mi parte de momento yo creo que es suficiente la verdad pero iremos viendo iremos viendo a ver cómo va de momento el tema y según vaya funcionando pues iremos metiendo más cosillas o veremos cómo se puede ir apañando que bueno, muy bien bueno, al principio de la entrevista como que mirábamos un poco como con retrospectiva como estos inicios de Guillermo Salas de la música y bueno, de los primeros álbumes también como en solitario y me gustaría saber también un poco como de qué manera has evolucionado como desde ese momento y como cuál es el mayor aprendizaje que te llevas como de todos estos años en la música es complicado eso el mayor aprendizaje es que la constancia es muy importante y es algo que me ha faltado durante la mayor parte de este tiempo porque en general he priorizado otras partes de mi vida a nivel profesional o deportivo o académico y la música ha estado siempre ahí pero como de una manera un poco siempre al final de toda esta lista y mi tendencia general ha sido hago un trabajo, lo saco, lo presento, corto y se acabó hasta que me vuelva a dar por recuperar esta parte de mi vida y es verdad que con este disco es la primera vez que llevo como un trabajo más continuado con unas ideas más claras con un objetivo más claro a nivel de sonido y de lo que me gustaría hacer y es la primera vez que le estoy dando una continuidad en el momento pues el disco está presentado normalmente cortaría aquí y sin embargo por delante tengo bastantes meses de purro y de estar ahí al pie del cañón moviendo el tema y tocando sobre todo bueno que siga así que siga así que bien bueno quedan ya dos preguntas que son las que me gusta como dejar para el final y bueno la primera de ellas es que canción propia de este último álbum identifica mejor el momento en el que estás y por qué el momento en el que estoy probablemente viento a favor que es a la vez la que está más lejos del momento en el que terminé el disco o sea que que hay ahí cierta espiralidad o no sé pero sí sí porque es una canción como de muy buen rollo y de todo va guay todo fluye todo nice y la verdad es que ahora mismo me siento un poco así con lo musical y con mi vida en general es un momento bastante bastante guay y bueno y si no fuese por esa te diría que Perseidas pero porque es una canción que es la última del disco es la que más me gusta en realidad y es a la que más cariño le tengo además entró en el disco In Extremis porque estaba ya prácticamente todos los temas grabados y de repente le llegué a a Adri diciéndole tengo esto bueno y ahora ya sé que sí como por cerrar y por hacer honor también con el nombre de la web lo último es saber cuál es la verdadera locura que has cometido tú por la música la verdadera locura que he cometido yo por la música es probablemente grabar este disco grabar este disco y decidir que voy a ir a muerte con él y porque me pasa una cosa normalmente y es que yo llego a las grabaciones voy con el disco me mola tal lo grabo y cuando lo grabo estoy bastante cansado del disco por trabajar en él por la cantidad de veces que le das vueltas a las cosas y de detalles que a veces no te terminan de convencer y este disco es la primera vez que realmente digo que hay un buen trabajo y se lo digo a todo el mundo con el que hablo es así de hecho el típico amigo que tienes hiper trillado de llevo años martilleándote con mi música y nunca te ha gustado pues yo mi frase aquí es escúchate lo que este es bueno de verdad entonces bueno también a nivel personal como que tiene mucha implicación y hay mucha referencia que soy consciente que hay mucha gente que de mi entorno que va a entender perfectamente y entonces realmente para mí meterme en esto después de mucho tiempo sin hacer música que tampoco tenía ninguna necesidad real de retomar meterme en esto ha sido un poco un poco pero es una locura bastante guay y que de momento estoy muy contento con ella pues que siga entonces que siga que siga que bueno pues bueno hasta aquí un poco las preguntas que he tenido para ti de verdad ha sido un placer enorme y bueno ya nada para cualquier cosa que necesites estamos como al otro ladito pues nada yo te he dicho al principio que el placer es mío y que muchas gracias por dejarme estar aquí por dar visibilidad a gente en este caso a mí en concreto pero a tanta gente como yo que estamos batallando en el barro de la música y que bueno que está súper guay y que tengamos estas oportunidades es un placer y yo lo hago encantadísima y con todo el cariño ya que para eso estamos así que nada mil gracias y ya estamos en contacto para lo que sea a ti muchas gracias chao gracias y ya